El día que te fuiste de mi lado El nudo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma visionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Y yo puse mi esperanza en tu cariño Y leí que me quería este corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y si no lo hubieras hecho Dinastía A mi niño Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me quería este corazón Pues cuando me besabas en tu cariño Pues cuando me besabas prometías Que sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió Gracias.